¡La locura! No puedo evitar sentir lo que se entera Cuando te miro a los ojos se me abre la seriedad El amor es una mierda, me lo digo cada día Y al decirlo te ha plagado por la rabia con herida Sé que te quería cuando te lo que empezara Era que yo estaba pronto lejos de la realidad Te la quedaría en mi vida porque sentí un reto para que lo que te ha sido Es verdad que dejar Conciencia, boom, praise Nada es perfecto Tú has elegido Yo lo respeto En esta vida No es muy difícil Queriendo todo Y ser feliz Y me he ido por tus ojos que no quiero olvidar También lo que me quedaba por tener tu corazón Por el que se hago y se por querer que fueras mía Pero ya me he dado cuenta de lo que importa en tu vida Y el amor es un castigo que me no está tan contento Ya me siguen estantando a ese que no te tengo Y lo que te invito a mía que la verdad que no tengo Y la realidad es saber que si quiere que no No te preocupes Nada es perfecto Yo ya he elegido Mi sufrimiento Ya me torturo Lo suficiente hacer Cuando me olvido a dejar de quererte La tortura va cayendo en mi locura Descansado Por besos entre debiados La locura Con ventidad y locura Destrojado Por lo tenerte a mi lado